Bueno y en esta mañana, en esta mañana me da gusto saludar, de verdad y agradecerle el haber aceptado la invitación a la maestra Elvia Higuera Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Maestra, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, pues como siempre un placer estar contigo aquí en tu noticiero, que además veo que cada vez tienes mayor audiencia, lo cual quiere decir que estás informando y además informando de manera bien, certera, que yo creo que es lo que la ciudadanía pide y que además son los temas que están en la agenda pública. Un placer estar contigo, muchas gracias. Gracias maestra, gracias. Maestra, un tema que en estos valga días está preocupando en el Estado de Michoacán, porque se puede salir de control. Un tema que desde luego provocado todo por el tema de corrupción, por el asunto de la corrupción. Hablando de, pues, el uso de cañones antigranizo, el que se atenta en un determinado momento de acuerdo, dicho por los propios ganaderos, campesinos, agricultores, en sí, del Estado de Michoacán y del Estado de Jalisco, que se han manifestado para ir a destruir, desmantelar cañones antigranizo y también huertas de aguacate. Esto, también involucrados, por supuesto, el tema del cambio de uso de suelo de manera criminal, donde de por medio están involucrados políticos en lo general, aquellos que luego hacen las propuestas para el bien del medio ambiente, los que hacen las leyes incluso, porque hay diputados, le puedo señalar varios diputados, integrantes incluso de esta la 74 legislatura, que tienen huertas de aguacate. Y, pues, bueno, de por medio el tema de corrupción, porque hemos visto hasta oficios y demás, y el gobierno callado hasta ahorita, no ha hecho nada, y los campesinos, incluso poniendo en riesgo, campesinos y ganaderos, en riesgo su vida, porque los, estos dueños de huertas de aguacate y de los propios cañones antigranizos pueden reaccionar, y ellos tienen el poder económico por hacer. Claro, fíjate que es un tema bien interesante, Pepe, porque efectivamente, lo comentas muy bien, no podremos explicar en este momento la aplicación de esa tecnología que se está utilizando y todo el impacto que está generando en el medio ambiente sin que haya un tema de corrupción, donde además también hay una clase, tanto empresarial como política, que se está beneficiando, porque finalmente lo que hacen estos cañones es justamente alterar un proceso natural que tiene que ver justamente con las lluvias o con la generación de condiciones, sobre todo de agua, más favorables para el tema del cultivo del aguacate, que además en Michoacán sabemos que tenemos ya una situación terrible en ese sentido, donde hace ya más de dos décadas se empezó un proceso de depredación de grandes hectáreas de bosques, de cultivos cuya naturaleza no era propiamente la del cultivo del aguacate, sino que además se han ido forzando cada vez más las tierras para que puedan ser tierras que permitan una buena cosecha de aguacates, que además sabemos que es una planta o un fruto que está generando muchas ganancias a nivel mundial inclusive. Entonces creo que efectivamente ahorita no se podría explicar toda esta relación que se ha venido generando perversa en cuanto al daño al entorno ecológico, la acumulación de la riqueza en unas cuantas manos, porque además es un cultivo que no está beneficiando a la comunidad en su conjunto. No hay un beneficio colectivo, no hay mejores condiciones de vida para la gente que trabaja en estas huertas, sino que está basado en una relación de explotación, pero sobre todo de afectación también a la salud de las personas que trabajan en estos espacios. Pues yo creo que, como bien lo comentas, no hay un pronunciamiento por parte del Gobierno del Estado, creo que ahí se han generado muchas omisiones, tanto del Poder Legislativo como también del Poder Ejecutivo, que de alguna manera, haciendo vista gorda o no queriendo visibilizar el fenómeno, no ha implementado medidas correctivas, pues sobre todo de sanción mucho más efectivas para quienes están actuando en esta parte específica de detonar los cañones antigranizo. Hay unas investigaciones muy interesantes que se han hecho tanto por la Universidad Michoacana como por la UNAM, de cómo cada vez que explota un artefacto de esta naturaleza, no solamente se genera el impacto de afectación en algunas huertas o cultivos, sobre todo en las berres, que también sabemos que en Michoacán tenemos un cultivo muy alto, sino que también se daña el aire, porque también se genera una afectación en la capa de ozono, también se genera una afectación en cómo las nubes se van de alguna manera diseminando, y ese es un daño que se convierte en algo que no vamos a poder reparar en poco tiempo. Entonces, me parece que es un tema que tendríamos que estarle poniendo mucho más atención, porque no solamente es el daño al medio ambiente, el impacto que estamos viendo se está generando en temas de salud, en temas económicos, donde finalmente los beneficiados son los cuantos en perjuicio de las grandes mayorías. Maestra, en este tema, sobre este tema precisamente, ¿qué hace o qué va a hacer o qué puede hacer o qué está haciendo el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción? Fíjate que no tenemos una denuncia como tal por el tema Antigranizo, Pepe. Ese es un tema que luego hemos allí platicado y hemos discutido. ¿Por qué no tomarlo de oficio? Y lo digo de verdad y lo digo con respecto, maestra, porque esto se está saliendo de control. Había de haber, fuimos, por allí estuvimos nosotros el domingo precisamente, que fue cuando los campesinos y ganaderos tomaron por su propia cuenta allí el ir a destruir estos cañones y los propios huertos de aguacate. Puede haber reacciones allí de los propietarios, porque muchos de ellos luego son aliados de los propios delincuentes del crimen organizado y puede haber allí derramamiento de sangre. Y no, digo, por eso es que yo me atrevo a decir, ¿por qué no tomarse de oficio si no hay denuncia directa? Fíjate que no hemos logrado documentar ningún caso en particular que tenga que ver con los cañones Antigranizo. Lo que sí estamos retomando desde acá, desde el Comité de Participación Ciudadana, es una situación muy particular que se generó en la Universidad Politécnica de Europa, que además es una universidad reciente, donde la universidad tiene una proporción de 20 hectáreas. De estas 20 hectáreas, 12 hectáreas fueron rentadas a un particular para el cultivo del aguacate. Renta que además se generó en un contrato de arrendamiento por 20 años por la cantidad de 650 mil pesos. Yo digo, a simple vista es un contrato que está pues viciado de origen, porque, a ver, usted dígame, ¿quién le va a rentar una proporción de dos hectáreas de tierra por 650 mil pesos por 20 años? Entonces, sí, estamos investigando esa parte. Pero además, desde mi muy personal punto de vista, pues estamos hablando de un terreno que está destinado al tema de educación. Así es. Y no para lucrar en otro sentido. No, porque además algo muy interesante es que se especifica que la renta de la huerta o de esas hectáreas es justamente para el cultivo del aguacate. Si se la rentan a usted, usted es productor de aguacate por 650 mil pesos, 20 años, pero se especifica que es exclusivamente para el uso y cultivo de todos los derivados del aguacate. Entonces, si te das cuenta a qué grado está involucrado el gobierno del Estado, porque además este contrato pues fue suscrito justamente por la Junta de Gobierno de la propia universidad, donde hay funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, sí, no hemos entrado de lleno a ese tema, propiamente a los cañones, pero sí estamos viendo qué es lo que está pasando con el tema de las huertas de aguacate. Yo me comprometo a que si logramos documentar con bases sólidas, generamos una buena investigación, con mucho gusto se le haremos llegar al fiscal para que él actúe conforme a lo que está obligado como fiscal anticorrupción en el Estado de Michoacán. Hablando de denuncias, maestra, ¿qué se necesita? Dígame qué se necesita como para tomar el tema, en este caso, ustedes, el sistema de gestión. Sí, mira, nosotros lo que ocuparíamos son como datos muy concretos. Por ejemplo, ¿en dónde están establecidas este tipo de cañones? Porque además, algo que nos comentaba, bueno, en algún momento me comentaba el investigador de la Universidad de Michoacán, que estos cañones de repente detonan en espacios donde no te puedes tú imaginar que está un cañón, de repente se dan cuenta porque hay una alteración en cuanto al tema del aire, porque de repente cae una granizada o cae mucha lluvia en un lugar donde no estaba previsto la lluvia. Entonces me decía, la alteración, nosotros como le vamos dando seguimiento a donde están detonando estos cañones, es porque a medida se produce la afectación, porque ya vemos el impacto en el medio ambiente, pero no hay como esta posibilidad, porque además muchos operan de manera clandestina, por el tema de que están vinculados también con la cuestión de la delincuencia organizada. Entonces, si nosotros logramos identificar por lo menos un espacio donde se están generando estos cañones y podemos tener acceso a que lo están haciendo de manera ilegal o sin permisos, porque además entiendo que para eso no se debería estar generando un permiso, porque hay una afectación al medio ambiente. Si hay un permiso, entonces un permiso que la autoridad está otorgando de manera indebida porque no está garantizando derechos fundamentales como es el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, con esa relación que nosotros pudiéramos generar, podemos perfectamente tomar el asunto de oficio, como lo comentas, y hacer la investigación y obviamente llevarlo ante la autoridad competente, tanto de las autoridades que están involucradas como de las particulares organizaciones que estén haciendo este tipo de estallamientos. Es un tema complejo, Pepe, indudablemente. Un tema, de verdad, que sí es de preocupar porque había de ver, digo, repito, hemos visto cómo luego del hartazgo que dicen ellos, son ignorados por el propio gobierno, Sí, claro. Y que dicen que no les importa en absoluto morir de frente luchando por tratar de combatir este tema del uso de los cañones anti-granizo, que prefieren morir de frente luchando que morir de hambre, por la falta de lluvia, por la falta de agua, porque sus huertas, sus sembradíos, por ejemplo, de maíz y otros granos, y el propio ganado incluso, se les está muriendo. Sí, es una situación totalmente inmoral y que finalmente deja en una situación de vulnerabilidad a estos sectores más desprotegidos. Y uno entiende también su coraje e impotencia, porque además si te das cuenta cuántos funcionarios tenemos que tienen huertas de aguacate, cuántos funcionarios vinculados a cuestiones empresariales se han apoderado de grandes extensiones de bosques, de tierras, han hecho el cambio de tipo de uso de suelo, y se han visto beneficiados con el gran negocio que ha sido el aguacate en México. Maestra, son unos cuantos, son unos cuantos los beneficiados, y los afectados es el grueso de la pobreza. Son, claro, las grandes mayorías, como siempre, Pepe, así es. Desafortunadamente creo que esa es la parte más grotesca de la corrupción, donde ves que el beneficio solamente es para unos cuantos, como bien lo dices, en perjuicio a las grandes mayorías. Además, con una situación antiética, carente de moral, de integridad, de justamente perder el sentido del bien común, que en esencia esa debe ser la función del Estado. Así es. Maestra, algo más que agregar sobre el tema. Pepe, pues solamente agradecerte el espacio, y si me lo permites, comprometernos a estar regresando contigo de manera frecuente, porque creo que hay muchos temas en materia de corrupción que tenemos que seguir tocando. Instituto Electoral de Michoacán. Tenemos ahí unas quejas presentadas, así es. Y entre otros temas que por allí hay, pero lamentablemente ahorita por el tiempo y demás. Pero sí, esta es su casa, maestra, usted lo sabe. Muchas gracias, Pepe. Usted lo sabe que aquí es bienvenida. Regresaremos con mucho gusto en poco tiempo. Y la seguiremos invitando, por supuesto. Que tengas un muy bonito día. Gracias. Le agradecemos, le agradecemos muchísimo. Gracias. Le agradecemos a la maestra Eldia Higuera Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.